¡Susuka, madre mía! ¡Pero qué guapa que eres! Es un ángel, tío. Es un ángel. ¡Ojo, peña, que ya florece! ¿Eh? ¿Qué? ¿El almendrero? No me jodas que sea. ¡El almendrero! ¡El rosa, almendrero, tío! ¡Que estamos en primavera, ya! Pero no es un cerezo. ¡Cállate! Esto es almendrero, tío. Almendrero de Doraemon Que florece En la serie de Doraemon Almendrero de Doraemon Que florece En la serie de Doraemon Almendrero De Doraemon Que florece En la serie de Doraemon ¡Vámonos a jugar al tubo ese de cemento! ¡Mucho cacharro Doraemon! ¡Mucho cacharro Doraemon! ¡Mucha hostia Doraemon! ¡Pero ninguno de tus inventos mora más que el almendrero! Almendrero de Doraemon Que florece Que florece En la serie de Doraemon Bueno, y que todo el mundo sabe que el padre Novita se va de putas ¡Rosa! 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 Gracias por ver el video.